Imagina despertar en medio de la nada, con la mente en blanco y el sol castigándote sin piedad. Eso es exactamente lo que le sucedió a nuestro protagonista hoy. Abre los ojos, con arena en la boca, sin recordar cómo llegó allí. Pero hay una cosa que sabe con certeza. Su hermano le hizo esto. En el corazón de un desierto cruel, un hombre sin nombre, sin pasado y sin esperanza, se levanta de la arena abrasadora. Su único pensamiento guía la venganza. El calor es insoportable, pero el fuego que arde en su interior es aún más intenso. Recuerda el rostro de su hermano, la traición y la razón por la que yace en este páramo desolado. Comienza el viaje. Paso a paso, navega por el implacable terreno. Cada grano de arena un recordatorio de la traición de su hermano. El sol es implacable, pero también lo es él. Conoce el camino al escondite de su hermano. Está grabado en lo profundo de su memoria fragmentada. Con cada paso los recuerdos comienzan a inundarlo. El entrenamiento juntos, las luchas lado a lado y luego la traición final. Su hermano, su sangre, su enemigo. Esta no es sólo una lucha por la supervivencia. Es una lucha por la justicia. Al llegar al borde del desierto, lo ve. La fortaleza. Un bastión en medio de la nada. Se acerca. Ya no sólo un hombre, sino una fuerza de la naturaleza. Las puertas se abren y allí está su hermano, con una sonrisa burlona en su rostro. Comienza la batalla. Golpe tras golpe, los hermanos chocan. Cada golpe alimentado por años de ira y traición. La arena y el sudor se mezclan mientras luchan sin descanso. El sonido de los puños golpeando la carne resuena en la tierra árida. Esta no es sólo una batalla física. Es una guerra de voluntades. Justo cuando parece que toda esperanza está perdida, nuestro protagonista recurre a una reserva oculta de fuerza. Con un golpe final y poderoso, derriba a su hermano al suelo. Se alza victorioso, pero no ileso. El desierto ha cobrado su precio, pero la victoria es dulce. Al final, no mata a su hermano. Se aleja, dejándolo en el desierto, tal como lo dejaron a él. Pero esta vez, sabe quién es y conoce el poder de la redención. El sol se pone sobre el desierto y nuestro héroe camina hacia el horizonte, listo para lo que venga después. Hermano contra hermano, guerra en el desierto. Una historia de venganza, traición y redención final. Gracias por vernos. No olvides darle a Me Gusta, suscribirte y compartir esta historia con tus compañeros amantes de la acción. Hasta la próxima.